Estudiantes del Instituto Richard Newman protestaron por el mal estado de las infraestructuras. Linda Brand nos tiene los detalles a continuación. Así es, Guadalupe Castillero y no solo los estudiantes de este centro educativo ubicado en Paitilla participaron de esta huelga de brazos caídos por un espacio de una hora. También los docentes de este centro educativo que cuenta con más de 1,200 estudiantes y con dos jornadas matutina y despertina. Ellos piden a la ministra de Educación, Marcela Paredes, hacer caso a sus llamados, a sus súplicas para que reparen la infraestructura de este colegio que tiene más de 57 años de haberse construido el principal problema que los afecta es la falta de aire acondicionado, falta de agua en las fuentes y también en la seguridad. Señora ministra, nosotros necesitamos el aire en la escuela, necesitamos en los baños que lo venga a ver, en los salones españoles, hace calor. No tenemos agua para tomar en la fuente, en la fuente de Tobatán, agua caliente. Tanto va a dañar, necesitamos inspectores. Entonces Valera se la pasa viajando, se la pasa diciendo y diciendo y diciendo y nunca cumple. En realidad la problemática de nuestro plantel son las losas, la seguridad en cuanto a la cerca, los estacionamientos, la falta de aire acondicionado que ya conseguimos la partida donde la señora ministra de Educación se llevó un acto público, una de las empresas que no fue seleccionada llevó a cabo una impugnación. El director del colegio Richard Newman nos explicaba, bueno, explicó al equipo de Next Noticias que se trata de 16 aires acondicionados, los cuales ya se firmó por parte del Ministerio de Educación la adquisición de estos aire acondicionados, sin embargo el trámite en la Contraloría General de la República ha sido muy tardado y es por eso que aún, ya pasó un mes desde que ya se aprobó la compra de estos 16 aires acondicionados y aún no han sido instalados. Importante señalar que parte de la angustia de los 1.200 alumnos del colegio Richard Newman ubicado en Paitilla es el pésimo estado de parte de las infraestructuras tales como las paredes ya que tienen más de 57 años de haberse construido este centro educativo y ellos recuerdan aquella tragedia sucedida el año 2012, octubre de 2012 cuando un muro en la escuela El Japón mató a una niña y dejó lesionada a otra ellos temen que esto ocurra de no darse las reparaciones pertinentes a este centro educativo y además lo que ellos imploran es que el Contralor Federico Humbert ya firme estas solicitudes para que sean instalados estos aires acondicionados Guadalupe Castillero, este ha sido mi informe por los momentos retorno contigo a Estudios Principales, Linda Brand, Next Noticias